Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Ipatia, un ferry de última generación con entretenimiento. El pabellón deportivo universitario es uno de los proyectos a medio plazo que están previstos en los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma para el año 2021. Esta mañana, la vicepresidenta de Melilla, Gloria Rojas, junto al consejero de Infraestructuras y la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte, anunciaba que en mayo se inician las obras de estas instalaciones. Nos visita la rectora, doña Pilar Aranda, para poner la primera piedra, cuyas obras van a empezar en el mes de mayo. Unas obras que van a durar 15-16 meses. Es una infraestructura totalmente necesaria para la calidad de las titulaciones universitarias actuales. Esta construcción para el alumnado del doble grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para aquellos de la mención en Educación Física dentro del grado en Educación Primaria, pero no solamente para este alumnado, sino para toda la comunidad universitaria del campo universitario de Melilla, para todas las facultades y para la ciudadanía melillense. Por lo tanto, es algo de lo que nos vamos a beneficiar todas y todos a lo largo de una vez este construido. Por su parte, Bussián ha señalado que este pabellón estará preparado para la práctica de cualquier disciplina deportiva con todas las garantías. Yo creo que en este caso la familia universitaria puede estar de enhorabuena porque el proyecto es un proyecto técnicamente y de un punto de vista de la arquitectura muy bien conseguido y que no va a tener absolutamente nada que envidiar al resto de infraestructuras de la ciudad. Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Ipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti. Balearia.